Música Tus ojos que contento con delicia Vienen en el mismo brillo de la aurora Vienen en la solidaridad de la calicia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso Dios los amó Y hasta el fondo del alma me embereza Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Música Tus ojos de mirada doblecido Tienen alta silencio y agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de su alma La divina pureza de su alma Y por eso Dios los amó Y hasta el fondo del alma me embereza Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en sus ojos Ellos son una alegría y una valguna Ellos hacen sufrir con sus enojos Y devuelven la paz con su tenuda Y devuelven la paz con su tenuda Y por eso Dios los amó Y hasta el fondo del alma me embereza Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor Cuando los beso Música